Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos vamos hasta la prensa inglesa porque no pueden creer lo que está pasando en el Manchester City. Atentos, porque Guardiola lanzó un mensaje contundente contra Julián Álvarez. P. Guardiola habló sobre la situación de Julián Álvarez y dejó en duda la continuidad del jugador argentino en Manchester City. Atentos a lo que pasó en rueda de prensa, pero te vamos a poner en contexto. El mercado de pases del verano europeo continúa pleno y los fichajes más importantes tras la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid empiezan a cobrar forma. Dentro de este escenario, uno de los jugadores pretendidos es Julián Álvarez. El atacante argentino es buscado por el Atlético de Madrid, equipo dirigido por el Cholo Simeone, ya que el equipo español se desprendió de su delantero estrella, Morata, y esto le daría lugar al jugador de Manchester City, que no ve con malos ojos un nuevo destino. Álvarez, que en este momento forma parte del seleccionado argentino Sub-23, que disputa el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos en París, expresó en declaraciones a Taze Sports que recién tomará una decisión sobre su futuro después de la participación al vice-eleste en suelo francés. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Y esto es lo que causó conmoción en el vestuario del Manchester City. Escuchamos las declaraciones un poquito más amplias de Julián Álvarez. Sí, como decía, temporada larga, pero bueno, yo estoy donde quería estar, donde quiero estar. Tuve que hablar con el club para estar hoy en día acá, porque bueno, es un sueño tener esta oportunidad de participar de unos Juegos Olímpicos representando a la selección argentina. Entonces, más allá del cansancio de la temporada larga, siempre doy lo mejor y me entrego al 100% dentro de la cancha. Creo que sí, ya lo tomo como normal, no solo acá, sino que desde el primer momento en River, de que llegaba a primera división, la gente es muy fanática del fútbol y siempre que te ve quiere un saludo, una foto, una firma. Así que nada, trato de siempre ser igual. Bueno, un poco como decía recién, siempre como hincha quiero lo mejor para River. Y si esto es lo mejor, si es que sea la llegada de Marcelo, muy contento. Yo estuve con él, sé como lo que quiera el club, cómo trabaja y esperemos que sea lo mejor para River. Sí, se habla mucho. Yo, como decía, estoy acá enfocado en los Juegos Olímpicos, que es un torneo corto, tenemos que estar enfocados. En el City yo me siento bien, la temporada pasada he jugado muchísimos minutos, pero bueno, veremos después de los Juegos si tengo unos días de vacaciones o qué y ver qué pasa. Sí, eso es un poco más lo que se dice por las redes que lo que yo siento. Obviamente que, como decía, he jugado mucho la temporada pasada y por ahí lo que sí a uno lo jode es en partidos importantes, estar afuera, porque siempre quiere jugar y ayudar al equipo desde adentro de la cancha. Pero bueno, creo que la temporada pasada en lo personal fue muy buena, así que estoy muy contento. Bueno, la frase de Álvarez no tardó en llegar a oídos de Pec Guardiola. El entrenador de Manchester City dio una conferencia de prensa previo al partido amistoso que los Citizens disputarán mañana contra Barcelona en Orlando como parte de la gira de pretemporada por los Estados Unidos. Y él, desde catalán, a su modo, fue más que expresivo. No estamos pensando en emplazantes. Dijo que iba a pensarlo. Cuando termine de pensar en eso, su agente llamará a Chiqui Beguir Stein, que es el director deportivo del City, y ahí veremos qué pasa. Escúchalo. No sé qué pasa, pero sabía que dijo que él va a pensar en eso. Cuando termine de pensar en eso, su agente va a llamar a Chiqui, y verás lo que pasó. Entonces, sé que quiere jugar en los momentos importantes, pero los otros también. Tienen 18 o 19 jugadores también que quieren jugar en los momentos importantes. Entonces, leo que tiene que pensar en eso. Ok, pensar en eso. Y después de eso, nos informará qué quieres hacer. Bueno, bueno, bueno. La cosa parece que está, que arde en el vestuario del Manchester City. Realmente complicado el panorama, el futuro para Julián Álvarez. Recordemos que el jugador tiene contrato con el City hasta el 2028. Por eso, en Atlético de Madrid podrían buscar la fórmula para acordar un préstamo con una opción de compra obligatoria, para tratar de abaratar el precio que abone en junio de 2025. Es una situación similar a la que hicieron los colchoneros para adquirir en su momento al francés Antoine Griezmann. Y por el momento no hubo avances significativos al respecto. Yo creo que más que nada es por esa alta cláusula. El Atlético de Madrid normalmente no hace desembolsos tan altos. Y bueno, la situación para Julián Álvarez está muy complicada porque si quiere continuar en el City, va a tener que seguir en el banco. Haaland es inamovible y hay otros jugadores también que realmente Guardiola prefiere que sean titulares y seguir dándole minutos a Álvarez. Álvarez no pensaba que ya en la tercera temporada iba a seguir siendo suplente. Entonces realmente quiere buscar otros horizontes porque recordemos, repito, tiene 24 años, está justo en el momento prime de su carrera y tiene que aprovecharlo al máximo. Veremos si se abren otras ofertas para el jugador argentino en los clubes europeos. Dejame ahí en los mensajes, en los comentarios que pensás que el club podría ser una buena posibilidad para Julián Álvarez o pensás que se siga quedando en el City y siga luchando por un lugar en el equipo titular. Aunque seamos claros, cada vez que entró Álvarez al equipo titular del City lo ha hecho muy bien, ha metido goles, ha dado asistencias. Así que yo creo que más, más no puede hacer para ser titular. O sea, creo que lo dio todo y lo hizo muy bien. Obviamente, el futuro de Julián Álvarez es incertidumbre también en el Manchester City. ¿Por qué quiere dejar el club? Una cosa que Pep Guardiola ha señalado es que Álvarez quiere estar involucrado en los mejores juegos. Quiere jugar en los mejores juegos. Y creo que cuando miramos lo que pasó en la semana pasada, él empezó cada partido de Premier League hasta el febrero. Pero en el final de la semana pasada, cuando el City estaba tomando títulos y trofíos, él no estaba involucrado en los jugadores cruciales. Es un nuevo sustituto contra el Arsenal en la liga matcha que terminó 0-0. Él no estaba en el FA Cup final contra el Manchester United. Y él no estaba en el Real Madrid en el Champions League knockout matcha. Guardiola ha dicho que se va a ir a Álvarez si quiere estar o no. Y él va a esperar a ver lo que Álvarez tiene que decir. La complicación es que Álvarez ha tenido un largo tiempo, que es casi extendido a la segunda temporada ahora, porque él está en la Olimpia con Argentina. El final de la final, si Álvarez ha llegado el final, es el final de la semana pasada. Entonces, hay una incertidumbre sobre alguien que, aunque a pesar de que se pierda en esos grandes jugadores, es aún un jugador clave para el Manchester City. Así que es interesante, un jugador muy joven, hemos visto lo que ha hecho para el Manchester City, un jugador muy decorado, pero creo que sería un error para él dejarlo para el Manchester City, porque están en la parte de una buena cosa. Si tengo unos días de vacaciones o qué, y ver qué pasa. Sí, eso es un poco más lo que se dice por las redes que lo que yo siento. Obviamente que, como decía, he jugado mucho la temporada pasada, y por ahí lo que sí a uno lo jode es que el partido es importante estar afuera, porque siempre quiere jugar y ayudar al equipo desde adentro de la cancha. Pero bueno, creo que la temporada pasada en lo personal fue muy buena. Así que tú.